Con las doce ¡Se abre el pandío! ¡No! ¡No! Ven conmigo Si quieres sobrevivir ¡Júbete! Estoy de regreso Al estilo terminado ¡La salsa nunca se acaba! ¡Que comienza la fiesta! ¡Que comienza la fiesta! ¡Que comienza la fiesta! ¡No! ¡Vamos! 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 Vamos mi piel, sigue dándome tu salsa Oye mi quita suena lo José Oye mi quita suena lo José Oye mi quita suena lo José Oye mi quito, oye mi quito Oye mi quito, oye mi quito Arriba, el aplauso Que te sienta, que te sienta Que te sienta, juegamos A gozar, a gozar, a gozar Arriba, el aplauso Arriba, el aplauso Arriba, el aplauso